En este video vamos a resolver un problema de una serie de problemas propuestos sobre como convertir grados minutos y segundos a grados decimales Tenemos el siguiente problema Debemos convertir 120 grados, 20 minutos y 11 segundos a decimal Como lo aprendimos en tareasplus.com hacemos lo siguiente Esto es 120 más 20 que son los minutos sobre 60 más 11 que son los segundos sobre 3600 Y sumando esto en una calculadora y tomando dos cifras decimales nos va a quedar lo siguiente 120,34 Y estos son en grados Es decir 120 grados, 20 minutos y 11 segundos son iguales a 120,34 grados Los invito a que continúen viendo el siguiente video donde haremos más ejemplos de como convertir grados minutos y segundos a grados decimales